Y no fue el mejor año para los comerciantes de ningún tipo de rubro, porque realmente las caídas en las ventas se han dado mes a mes con bajas muy notables. Y tal vez por eso son muchos los comercios que esperan esta época del año, con la llegada de las fiestas, la posibilidad de remontar un poco. Por eso, si bien quedan algunos días, quedan algunas semanas para la llegada de Navidad y también de Año Nuevo, quisimos saber cuáles van a ser los horarios especiales a fin, por supuesto, de poder organizarnos. Desde el Centro Comercial informaron que a partir del 21 se realizará horario extensivo en la atención, dejando a cada comerciante la elección. Pero la mayor cantidad de socios realizará horario especial para las fiestas de Navidad y Año Nuevo. En lo habitual, tenemos que decirlo, porque llegan las fiestas, las estamos esperando, llegó diciembre, también lo esperamos. Así que la habitualidad nos da de que vamos a ir teniendo días progresivamente con horarios más extendidos. Si a lo largo del día 21 o 22 se trabajará corrido, inclusive pienso el domingo anterior al 24, creo que de todos modos quizás sí se trabaje cortado, pero se va a abrir también en domingo. Las expectativas son muchas, venimos de quizás un naufragio o cerca de un naufragio, llegamos a una isla. Ahora, estamos esperando los rescatistas que nos lleven a tierra firme. Ojalá que este pronóstico se dé, lleguen los rescatistas y logremos llegar a tierra firme muchos de los sectores en nuestro rubro que está bastante golpeado. Con muy buenas expectativas, esperan mejoras en el sector comercial a raíz del cambio de gobierno. También apuestan al compre local. Jorge, ¿qué les pareció el discurso del presidente vinculado con la actividad comercial? En algún aspecto estamos esperanzados en el aspecto de que él quiere poner dinero en la gente, quiere generar más consumo. Nosotros venimos de una recesión con inflación, una estanflación que nos está destrozando realmente, pero no digo solo el comercio, sino que toda la actividad productiva del país. Esperemos que se le pueda dar poder adquisitivo a la gente y que eso derrame en nuestros comercios. ¿Los últimos días se vio un poco con más actividad el sector? Sí, sí. Hay un cambio de humor en diciembre, lo cual es muy halagüeño para nosotros, un poco lo que te decía. Diciembre es una isla. Ojalá que nos busquen y lleguemos a tierra firme y que el año que viene sea un año mucho más benigno de lo que veníamos sufriendo, que realmente era una situación sumamente difícil. Lo vemos en la gente que tiene otro ánimo, que la gente está caminando, tenemos los centros comerciales asilo abierto con el tráfico de la gente, así que bueno, las esperanzas están. Jorge, la activación con las tarjetas, ¿eso se creció, bajó un poco? No, no, eso fue fundamental, fue una piedra angular en todo este tema. La promoción de los bancos más la cooperación donde el comerciante aporta también un descuento, la promoción sigue y bueno, ese es otro esfuerzo más que hace el comerciante por seguir. Los bancos ponen una cuota y bueno, el comerciante también pone otra parte, así que es digno de que se sepa. Y fundamentalmente también lo que llamo a todos los santafesinos al compre local. Es fundamental porque en el comercio local están santafesinos que también trabajan, son fuentes de trabajo que tenemos que sostener. Y bueno, es bueno que la gente también entienda que tiene que hacer la compra en los centros comerciales locales y tratar por ahí de evitar las cadenas multinacionales que también las hay.